o devocional aquí, por lo menos, en el libro de San Lucas. Comenzamos con esto la semana pasada, ¿verdad?, de Juan Bautista. Es la profecía que el ángel Gabriel dio a su padre Zacarías antes de su nacimiento que revela cómo será su vida y cómo será su ministerio. Si yo tengo que escoger, además de Jesucristo, un héroe favorito mío en la Biblia, supongo que sería Juan Bautista. Dice demasiado acerca de él, pero es el más grande, dice Jesús, el más grande de todos los profetas por causa de su humildad y su fidelidad a la palabra y por ser un gran hombre de fe y valor. Y quiero ser como Juan Bautista, que apunta a la gente a Jesucristo diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en Lucas 1, hablamos la semana pasada de versículo 15. En versículo 14, 15, dice, Así que pregunté la semana pasada si nosotros damos gozo y alegría a la gente que nos conoce a nosotros. Así, si servimos al Señor y somos fieles y hacemos lo que Dios quiere, algunos llegarán a ser salvos y eso va a hacer que tengan gozo y alegría en conocernos y escuchar de nosotros de la salvación. Pero dice, porque será grande delante de Dios. Lo que hizo la gente más alegre es conocer un hombre que era grande en los ojos de Dios. Y miramos la semana pasada que Cristo dice el más pequeño en el reino de los cielos será más grande que Juan Bautista. Eso habla en primer lugar de privilegios que tenemos. Tendremos más privilegios que Juan, como nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, y Juan, como del Antiguo Testamento, antes de la muerte y resurrección de Jesús. No obstante, cuando dice que el más pequeño tendrá mayores privilegios, creo que habla de humildad también. Y dijimos que Juan dijo que no era digno de desatar el calzado de Cristo, y así que está mostrando su gran humildad. Y eso es lo que le hizo grande. Y oramos que Dios nos haga a nosotros más humildes, más mansos, para ser grande en los ojos de Dios. Pero si sigues con ese versículo, esto era solo la primera parte de Lucas 1, 15. La segunda parte dice, no beberá vino ni sidra. Y la tercera parte será llena del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Yo tengo aquí muchos pensamientos de estas dos cosas. No sé si vamos a poder hacer más que una sola cosa. Pero a ver lo que podemos hacer para comenzar. En Lucas 1, 15, dice, no beberá vino ni sidra. Un momento, creo que mi teléfono quiere avivarse y hacer un poco de ruido aquí. Y tengo que bajarlo. Muy bien, entonces, Lucas 1, 15, segunda parte. No beberá vino ni sidra. Dice aquí. Todavía parece que no lo tengo hecho correctamente. Allí lo puedo bajar. Lo siento, la molestia. Muy bien, Lucas 1, 15, ve. No beberá vino ni sidra. Esto habla, creo, especialmente de un hombre consagrado a Dios que quiere dejar los placeres del mundo y dejar cualquier tentación o los vicios para servir al Señor. Y voy a hablar de eso un momento. Pero primero, quiero notar cuando hablo de tomar vino, alcohol, cerveza hoy en día, licor, que en el Antiguo Testamento y toda la Biblia realmente pone una mala cara al licor. Solamente cuando es necesario o para el gozo que produce el vino, habla del gozo como una buena cosa. Pero cuando vienen los líderes que Dios escogió, Dios les advierte fuertemente en contra de eso. Lucas, digo, en Levítico 10, versículo 9, habla de sacerdotes. Dice tú, Aarón, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no moráis. Entonces, note que ellos, cuando iban a servir al Señor, no podrían tocar nada de alcohol. Cuando Cristo estaba en el aposento alto y la última cena, personalmente yo no creo que fue vino con alcohol. Porque dice allí que Cristo iba a entrar en el santuario ofreciendo su cuerpo al Señor. Y si los sacerdotes, y Cristo es mayor de los sacerdotes, Si los sacerdotes no podrían beber vino o sidra al entrar en el tabernáculo de reunión, yo creo que Jesucristo iba a ser un ejemplo de lo que es el sacerdote de sacerdotes, ¿verdad? Y así que encontramos que si uno quería ser un sacerdote, tendría que dejar el vino. Segundo, los nazareos, siervos de Dios del Antiguo Testamento, líderes y ejemplos de lo que eran supuestamente cristianos, bien santos, ¿verdad? Encontramos aquí que los nazareos de Número 6.3 tenían una regla. Es posible que Juan Bautista era nazareo, no sabemos. Pero dice, si abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas. Así que ellos tenían que dejar ese placer mundano de tomar cualquier sidra o vino para servir al Señor. Recuerda que Sansón era uno de ellos, un nazareo, y no podrían cortar su pelo, no podrían tomar vino, no podrían tocar cuerpos muertos. Y él parece que siempre estaba con fiestas. No dice, pero da por entendido que tomaba vino. Y entonces estaba pasando por viñas y parece que siempre estaba junto con las uvas. Pero allí es donde mató a un león y entonces no podía tocar un cuerpo muerto, pero lo hizo. Así parece que hizo todo lo malo y la única cosa que faltaba era no cortarle el pelo. Y es lo que hizo Sansón al final mostrando rebeldía completa. Interesante que siendo tan rebelde, era un hombre de fe. Y dice en Hebreos 11 que eran de los héroes de la fe. Pero así es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Cuando uno se arrepiente de su pecado y tiene fe verdadera, el Señor perdona todo pecado. Si uno es un borracho o ha tomado vino, entonces el Señor puede perdonar fácilmente todo pecado porque Él murió para hacer eso. Pero si queremos ser siervos de Dios, como sacerdotes, o en este caso nazareos, predicadores o siervos de Dios. En este caso de Sansón, un juez de Israel. Y entonces no podrían tocar nada de vino y sidra para mostrar que tenía la mente clara y podrían servir al Señor. El otro grupo eran los reyes, en Proverbios 31.4. No es de los reyes o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Era su mamá, parece, hablando aquí del rey. Y las madres hasta los reyes son muy inteligentes, muy sabias. Hasta el rey debe escuchar su mamá, ¿verdad? Pero dicen, no debe correr con mujeres y no debe tener aquí vino y sidra porque tiene que pensar claramente. Dice, el vino y la sidra es como una medicina que si uno está muriendo, enfermo para la muerte, como necesita morfina. En aquellos días no tenían morfina, tómate el vino, emborrachate un poco para no sentir el dolor que sientes del cáncer el último día y porque ya vas a morir. Pero si usted va a ser útil del Señor, no cargue la mente de morfina o de alcohol, si es esto. Tienes que más bien tener la mente clara para hacer juicio cabal como rey. Somos nosotros reyes y sacerdotes para el Señor, siervos del Señor. Y así es que tenemos que reconocer que muchos quieren placeres del mundo, pero dicen que quieren servir al Señor. Y muchas veces son limitados o dan sus excusas. Muchos, cuantos cristianos hoy en día no hay nada malo con una copita, no hay nada malo con una cerveza. Pero el hecho es que vamos a dar ofensa a personas. A lo mejor hay algún borracho que dejó su borrachera, pero todavía es alcohólico, como tiene tendencia al alcohol. Y si usted toma delante de él, le da una excusa para tomar y regresa a la borrachera. Y usted puede ser tropiezo para él. Por eso tenemos que tener sumo cuidado si queremos que la gente nos escuche, nos respete y siga a Cristo, ¿verdad? Pero el hecho es que es un peligro para muchos cuando no queremos dejar placeres propios de la carne. Esto es lo que pasó con Noé. Recuerda que un gran hombre de fe. Génesis 6 dice que fue lleno de la gracia de Dios. Pero en Génesis 9, después del diluvio, salió del arca, plantó una viña, se emborrachó y así hizo cosas vergonzosas. Pecó contra Dios y eso tiene un efecto de maldición a su familia. El hecho es que puede un hombre bueno caer en pecado y tentación si no tiene cuidado. Y así encontramos aquí que es un peligro para todos. Proverbios 20 dice eso. Proverbios 20, versículo 1. Es un peligro para sacerdotes, nazareos o siervos de Dios, reyes y para todo el mundo. Así puede hacer cualquier tropezar y así que dice ese escarnecedor. Le escarnece, le hace pensar, oh, no me va a afectar a mí esa droga o ese alcohol o este cigarro. Pero entonces nos atrapa y el diablo se burla de nosotros con eso. Pero Lucas 7, 33 de Juan Bautista dice, vino Juan Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decía la gente, demonio tiene. El hecho es que si tú quieres separarte de placeres de la carne del mundo, estarás criticado. Hasta la gente puede burlar de usted con eso. Así que tenemos que aceptar la crítica en dejar las cosas mundanas para seguir a Cristo si queremos que Cristo nos use como usó Juan Bautista. Pero aunque la gente se burlaba de Juan en Lucas 7, 33, unos versículos antes, Cristo está alabándole a Juan. Lucas 7, 25, es respetado por Cristo y por Dios por ser tan santo. Mas que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, hablando de Juan, dice Cristo. He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas que saliste a ver, ustedes estaban impresionados de alguien y ustedes fueron hasta el desierto para escucharle predicar. ¿Qué tipo de hombre era? ¿Un rey delicado? No. ¿Un profeta? Sí. Y os digo, más que un profeta, porque no hay profeta mayor que Juan el Bautista. De todos los profetas del Antiguo Testamento o de la Biblia, Juan es lo mejor, mucho por su humildad, pero por su obediencia y su santidad. Él no quería vivir una vida delicada, ¿verdad? Él vivió una vida cruda. Mateo 3, versículo 4, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Él demostraba más que solo resistir el vino. Creo que esto, como dije al principio, es solamente una evidencia de su consegración total al Señor, de su separación de toda cosa mundana que podría prohibir o inhibir su servicio al Señor. Y así es que Mateo 3, 4, cuando se viste de pelo de camello y come comida bien sencilla, demuestra su consegración y este es el hombre que Dios alaba. Ahora, los hombres le critican, pero Cristo, Dios, le alaba. ¿Cuál prefieres tú y yo? Como dijimos de la primera parte de Lucas 1, 15, ser grande en los ojos del Señor o ser grande en los ojos de los hombres. Aquí encontramos que él estaba dispuesto a dejar todo para servir al Señor. Como Cristo no tenía donde reposar su cabeza, parece. Se vivía en el lugar desierto, a lo mejor viviendo en cuevas. Pero el hecho es que encontramos que eso demostró su entrega de todo corazón sin quejas. Nunca le encontramos quejándose. Vive solo para un tesoro en el cielo. No le importaba tesoros en la tierra. Vivió solo para sus tesoros en el cielo, más que por comodidades aquí. Yo creo que Dios no usa a muchos de nosotros porque estamos demasiado interesados en comodidad en esta tierra en vez de tesoros en el cielo. Esto de no tomar vino y sidra era señal como eso de comer langosta y miel silvestre y vestirse humildemente. Gracias a Dios que Dios nos llama a todos para vestirnos como Juan Bautista ni para comer solo miel y langosta, ¿verdad? Pero el hecho es que nosotros debemos querer ser como él, luz y sal para este mundo, hablando en contra de su carnalidad y egoísmo. Cuando uno miraba a Juan Bautista vestido así, rehusando el vino, muchos se sentían convictos, parece, y se sentían impresionados a la vez. Convictos que ellos no eran tan santos como él. Y a la vez, impresionados bastante para querer ir y escucharle hablar de Cristo. Usted tiene algo en tu vida de santidad, de una vida diferente que el mundo, en su manera de vestirse, en lo que usted come o no come, en los lugares donde vas. Usted vive una vida que la gente dice, esa persona es diferente. Yo quisiera ser como esa persona para la gloria del Señor. Aquí encontramos entonces que él les hacía sentir mal por su carnalidad y egoísmo y por eso le criticaban. Muchas veces la gente toma su cerveza, usted no toma, así que quieren apuntar otras cosas en tu vida. Pero Juan Bautista era tan santo que no tenía nada para apuntar y les hacían sentir más convictos, pero más convencidos de su sinceridad y verdad sin ninguna hipocresía cuando podría vivir una vida tan abnegada. Y predicando así el arrepentimiento de su sinceridad y predicando así el arrepentimiento de su mundanalidad, ellos podrían creerle. Porque muchos decimos, no seas mundano, y nosotros somos mundanos, ¿verdad? Pero no podrían decir eso de Juan Bautista en absoluto. Así seamos nosotros cristianos, como era Juan Bautista creyente en Jesucristo y su amor a Jesucristo, querer ser un precursor de Jesucristo, le hizo estar dispuesto a apartarse del mundo, separarse del mundo, vivir una vida tan consagrada que la gente diría, yo quiero saber por qué usted es como es. ¿Qué tiene usted que yo no tengo? Que usted está contento, pero no tiene placeres del mundo. No va a los cines, no toma vino. ¿Qué pasa con usted? ¿Cómo puede estar contento? Y yo buscando felicidad en fiestas, en borracheras, y todavía no me siento contento. Si miren una diferencia en tu vida y mi vida, por amor a Jesucristo, a lo mejor Dios nos ayuda a ser como Juan Bautista, que la gente venía hasta el desierto buscándole, y la gente puede ir a usted buscándote para decir, háblame de lo que le hace diferente, y podemos mostrarles nuestra luz, que es Jesucristo, que cambió nuestras vidas. Bueno, solo hablé de la segunda parte de Lucas 1.15, la próxima vez, la tercera parte de Juan 1.15, que es ser lleno del Espíritu Santo e ir en el poder de Elías, dice allí. Así que...